Jorge va a ser mi padrino y estoy muy contenta. ¿Por qué Jorge Javier? ¿Por qué le elegís? Pues porque es una persona que ha confiado en mí desde el primer momento. Las entrevistas más duras para mí las he hecho con él. He pasado momentos buenos y malos, he compartido muchas cosas con él y significa mucho. Porque ayer, por ejemplo, le estaba viendo en el programa y se me removió algo y me acordé de un montón de episodios que había vivido donde él había estado. Y es mi padrino televisivo y también quería que formase parte del día tan importante como es mi boda. ¿Verdad? Sí. Es que es verdad. Sí, que puede parecer que no, pero sabes que en principio tiene su sentido. Sí, para mí ha sido importante en esa etapa y ahora quiero que esté conmigo en ese día y también me da esa seguridad para hacer el paseillo que es. Madre mía, o sea, me da vergüenza, sí.